El entrenamiento ha evolucionado. Los uniformes han evolucionado. Las habilidades han evolucionado. La hidratación también ha evolucionado. Porque los jugadores evolucionaron. Powered Ion4, elaborado para hidratar y reponer cuatro de los electrolitos que pierdes al sudar. iPower. Sí, la verdad es que en el cuarto de la fecha pasada fue muy duro. No supimos jugar el partido bien como queríamos. Y bueno, hoy sabíamos que iba a ser muy difícil. Un partido chivo, como siempre, contra el U. Y bueno, lo pudimos sacar adelante, por lo menos en el primer tiempo jugando bien. Y en el segundo con algunos errores, pero bueno, se nos dio resultado por suerte. No, yo creo que un poco de cada cosa. Siempre hay que estar bien físicamente. En esta etapa se sabe llegar muy cansado. Pero lo anímico es muy importante y más ahora para nosotros. Sí, bueno, contra el Córdoba Atleti es un partido muy duro. Siempre se nos puede dar para cualquiera de los dos. Pero bueno, esperemos jugar un mano a mano que nos sirva para seguir arriba.